Rafael Martín Vázquez es un exjugador español que actualmente desempeña el cargo de entrenador el cual en la etapa del jugador estuvo en varios equipos, tales como el Torino, el Olympi de Marsella o el Depor pero se le reconoce más por jugar en la quinta de buitre y conseguir más de cinco campeonatos ligueros para el club balanco Aparte de todo esto, también fue internacional. Buenas tardes, Rafael ¿Qué tal? Muy buenas tardes Bueno, Rafael, comentar un poco con usted cómo ve la disputa del próximo Clásico el 18 de diciembre Bueno, pues como todos los Clásicos, complicado para los dos equipos partidos muy exigentes, partidos donde hay mucha rivalidad, donde se juegan mucho y van a llegar, en principio, muy igualados en la clasificación, aparte de una jornada por medio con lo cual, pues interesantísimo, ¿no? Porque los dos equipos han tenido un inicio de temporada un poco irregular y parece que en los últimos partidos, pues han recuperado su mejor versión Por lo tanto, yo creo que va a ser un partido exigente un partido que yo creo que llegan en muy buen momento los dos equipos Lástima que en el Real Madrid hay algunos jugadores que no van a estar a disposición como el caso de Hazard, ¿no? Sí, no está Hazard Pero, ¿cree usted que al final se va a jugar este partido? Por las incertidumbres políticas que hay y todos los movimientos sociales Bueno, esperemos que sí, porque no debería de mezclarse una cosa con otra pero hay gente que busca excusas o aprovecha el fútbol, el deporte para reivindicar otras cosas que no tienen nada que ver, ¿no? En cualquier caso, yo espero que el partido se juegue y que se juegue como se debe de jugar con todas las seguridades que tiene que tener y que no haya ninguna incidencia, ¿no? Muy bien, ¿su etapa como jugador cómo eran jugar estos partidos? ¿Cómo se preparaban? Bueno, la verdad es que no necesitas preparar mucho porque ya el hecho de que durante una semana, incluso más tiempo se esté hablando en los medios de comunicación más allá de que haya otros partidos anteriores pues te hace que no necesites una motivación extra ya viene por sí sola de hecho, muchas veces hay que buscar la posibilidad de de bajar la euforia, como se suele decir, ¿no? porque muchas veces es contraproducente pues esa super motivación que lo que te puede hacer es a pasarte de rosca y a que ocurra que en los primeros minutos del partido pues haya alguna acción fuera de lugar y que alguno de los equipos se pueda quedar con algún jugador menos o sea que es más manejar esa tensión hacia abajo que no hacia arriba Antes de la disputa del partido hay dos partidos muy importantes tanto para el Madrid que juega en Valencia como para el Barcelona que juega en un estadio que es ahora el Real Estadio pero antiguamente llamado a Noeta que tanto a uno como a otro no se les daba bien ni a Mestalla ni a Noeta ¿cómo ves esta nueva jornada? que comentaremos ahora en directo Es lo que decía antes que previo a este choque hay un partido para ambos y son partidos difíciles porque la Real Sociedad está haciendo una gran temporada está jugando francamente bien y al Barcelona en las últimas visitas no le ha ido demasiado bien con lo cual será un partido difícil y complicado y para el Real Madrid pues otro tanto de lo mismo porque si bien es cierto que se le ha dado bien en algunas visitas anteriores no deja de ser un rival potente el Valencia y siempre es un campo difícil por lo tanto hay que ver qué resultados sacan ambos equipos para luego afrontar el Clásico y lo que comentaba antes qué disponibilidad van a tener los entrenadores de todos los jugadores porque a día de hoy el Madrid en ese aspecto pues tiene algunas bajas sensibles como la que comentaba de Hazard la de Marcelo y aparte queda otro queda otro queda otro partido por medio que veremos a ver qué ocurre ¿no? Sabemos que tienen bajas tanto el Madrid como el Barça entonces para el partido de miércoles ¿ves algún lado favorito al otro? ¿o piensas que está en igualdad máxima? Bueno, a ver yo creo que el factor campo en principio sí es un es un un cierto favoritismo pero no es definitivo yo creo que bueno yo le doy un pelín de favoritismo al Barcelona por el hecho de jugar en casa pero vuelvo a insistir no es determinante por lo tanto bueno pues hay que hay que jugarlo y el Real Madrid viendo la versión que estamos viendo en los últimos partidos la verdad yo creo que hay que ser optimistas porque el equipo ha mejorado muchísimo y está jugando bastante bien jugó el otro día en Brujas con algunas bajas sensibles como puede ser la de Bale Casemiro que seguramente en Mestalla no juegue porque está percibido por sanción así que ¿cómo como veis que pueden entrar nuevos jugadores a este partido? bueno tú has comentado Bale no está lesionado afortunadamente lo que pasa es que el otro día bueno en este caso Zidane no optó ni por meterlo de titular ni que luego tuviera minutos pero está a disposición y es una buena noticia porque además son jugadores muy importantes para este tipo de partidos ¿no? el caso de Casemiro bueno se ha especulado mucho en las últimas semanas con el hecho de que tiene cuatro tarjetas de que podía haber descansado o que había podido forzar la tarjeta al final ha seguido jugando incluso el de Champions y yo no creo que vaya a dejar de jugar en Valencia esa es mi opinión pero eso el que mejor lo conoce es el entrenador y por lo tanto hasta que no llegue el partido no lo vamos a saber pero bueno en cualquier caso lo que digo el Madrid tiene una plantilla muy buena amplia y lo que están demostrando en el último mes y medio es que ha habido jugadores que en principio no se contaba con ellos y el caso de Isco el caso de bueno pues de Vinicius que ha entrado ahora en los últimos partidos y están dando un rendimiento entonces eso es muy importante de cara a los próximos compromisos ha dicho que Casemiro como está percibido y tal que igual juega que igual no juega es que ahora mismo el Madrid ahí en esa faceta ¿quién podría poner por Casemiro? pues es uno de los jugadores que no ha descansado en ningún momento seguramente será porque para para el entrenador es es indiscutible porque quizá no vea otro jugador con las mismas características para suplirle ¿no? pero pero bueno ya digo eso será una cuestión del entrenador que tenga que decidir en función también que lógicamente se va a enfrentar al 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 Barcelona vamos a ver pero yo no creo que vaya a descansar en Valencia esperemos que que así sea que no vea la amarilla y y que gane en Madrid exacto y que pueda jugar en Barcelona ojalá que se lo primero que se pueda jugar el partido luego ya seguro se tiene que jugar hombre que no esperemos que sí para que no nos hagan privarnos de un partido tan tan espectacular bueno pues hasta aquí hemos llegado muchas gracias Rafael por atendernos a este ratito que hemos tenido aquí en en el programa de Silvato Champions muy bien pues nada a vosotros a vosotros